Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡siee! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡sie! 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 No te ofendes A un imposible Ya no tienes Ni me hagas más daño No es mío Esos son los que me encantan Dios mío, Macadurá Oigan, esto me gusta Porque aparece O sea, el arturo a uno Y aparece como caballo Venga mañana O sea El lado El lado Más una vez Se intenta olvidar Habrá caña para siempre Y siempre llego En la misma confusión De que Más una vez Si volviendo conmigo Si volviendo conmigo En la agua de ti Más que de repente Te aparece el sitio En la misma confusión En la misma confusión En la misma confusión Y siempre llego conmigo Sigo siendo tu perra peluda Al final Y ahora Y siempre llego conmigo En la misma confusión Y siempre llego conmigo Y siempre llego conmigo Para que el tamaño de los chiles Ando ganando aquí con Carlos Alemán Y ese es el programa de San Marcos Arriba la mano La mano a mira, la mano de eso Una que es buena, es una buena A ver si se salía Y si no siento, en vez de nada más Y imagina muchachos La que no se oye, más fuerte. La que se quiere, porque se quiere. Dios mío, estoy convertida en una patociera. Estoy convertida con una zorra, una cuya. Le voy a presentar, levantenme la mano lo que quieren conocer a mis maridos en la orquesta. Levantenme la mano arriba lo que quieren conocer a mis maridos. El primero, 21 años del club de Choloteca. De cariño le decimos, tres patas. ¡Papito, hoy te toca! Fue quedando seca. En segundo. En segundo de este chuve en el debajo. Un aplauso. A ese le quito todo el suelo. Y le doy. Un aplauso para el corazón y porque no se le da. Dice. No quiero estar mirando, sé qué hacer. Bajemos el suelo. Pues... Este morenazo me encanta. No quiero estar mirando. Otra vez, por favor. Arriba, levanto. Sin el naranje. Hoy se quedó bajo. Mi amor. Lo dejé partir. Y hoy no sé vivir. Vamos arriba, puta. Vamos arriba, puta. Vamos arriba, puta. Cuántos quieren bailar, puta. Arriba, bravamos. ¡Ey! 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 Soy honesto, con él y con ti A él no quiero y a mí te olvidó Yo te ayudo a mirar el pasado No me atreves No me atreves Fácil imposible Ya no te ganas Y me hagas más daño Ya no Soy honesto, con él y conmigo A él no quiero y a mí te olvidó Si tú quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!